Los migrantes se agolpan en el Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica Venezuela con Colombia. Los observa Eduardo Stein, enviado del ACNUR y de la Organización Internacional para las Migraciones. Stein visitó la zona por donde a diario unas 35.000 personas cruzan la frontera, sea para comprar artículos de primera necesidad o para abandonar Venezuela definitivamente en busca de una vida mejor. Esta situación necesita ayuda urgente y por esa razón estaremos apelando, como dije, a donantes gubernamentales y de otras agencias privadas para que puedan canalizar en el menor tiempo posible esta ayuda. Colombia viene solicitando desde hace meses una respuesta conjunta al éxodo venezolano. Teme que si la crisis en el país vecino se agrava aún más, podrían llegar a su territorio hasta 4 millones de personas, lo que tendría un fuerte impacto social y económico. Para seguir recibiendo a los migrantes y no cerrar las fronteras, es urgente agilizar los mecanismos de ayuda, subraya el presidente Iván Duque. Tenemos un poco menos de un millón de hermanos venezolanos en nuestro territorio y la decisión que ha tenido siempre Colombia ha sido fraterna, abierta, ha sido de protegerlos, sobre todo reconociendo las causas de ese flujo migratorio que no es otro que una dictadura probiosa en Venezuela y fuera de eso la destrucción de todo el aparato económico que ha pauperizado a ese país. Duque también transmitirá el pedido de apoyo a sus interlocutores en su gira europea de la semana próxima.